Ya queda poco para recibir los ansiados regalos de Reyes. Muchos españoles no solo no los han empaquetado aún, sino que todavía los están comprando. Son los llamados regalos de última hora. Porque no ha habido tiempo. Se te echa el tiempo encima, las fiestas y todo. Y al final siempre te coge el toro. Regalos de última hora y ahora corre, corre. Pero vamos, había lo que quería. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de comprarlo antes. Sí, el toro sí me ha pillado. Ahora estamos haciendo las últimas compritas. Pues sí, los típicos regalos de Reyes. Ya sabes cómo es esto. Y al final siempre te doy última hora. De última hora, sí. Lo que me faltaba para el niño y para la abuela y eso. Con las prisas, la gente compra lo primero que encuentra. Siempre los últimos días de Reyes son los que más se acuerdan a la gente de las tiendas y tal. Porque son mucha gente que no saben poco qué regalar. Y a última hora vienen comprando lo primero que pescan. A pesar de la crisis, los españoles no dudan en gastarse el dinero en la noche más mágica del año.